¿Qué tal Antonio? Mira, se trata de Los Laras, son la tercera generación. Ellos tocaban música del estilo oaxaqueño, son originarios precisamente de ese estado. Hace un tiempo decidieron separarse de su familia para darle un giro musical a sus temas. Tomando Mota es la canción con la que el grupo musical Los Laras fue sorprendido con un éxito que no habían tenido en cuatro décadas de trayectoria. Pues nunca imaginamos que por medio de TikTok y YouTube la rola iba a funcionar muy bien, ¿verdad? Hasta ahorita. El tema de la autoría de Edula, la vocalista de la agrupación, habla de los efectos que causa esta droga. El tema no habla que esté invitando a los jóvenes, ni mucho menos defendiéndosos, y tampoco que no agrediendo a las personas que dicen muy. Simplemente la canción habla de un viaje, que conozcan los que no saben por medio de una canción, por medio de una canción, yo sé que van a correr los efectos, ¿verdad? Cierto que es sólidamente depresivo, es que la violencia no me alcanza a que la sigo. Ha logrado más de 35 millones de vistas a 10 meses de su lanzamiento, aunque la letra es controversial para los más conservadores, para otros cuenta con gran aceptación. Las culturas son diferentes, yo no puedo estar en contra, porque a la gente, o sea, cada quien toma su propia decisión por sí solo, ¿no? Entonces, yo no puedo estar ni en contra ni a favor. Clara interpreta música romántica y corridos de superación, conquistando público de todas las edades. Más la tonalidad de la canción, el ritmito, que es muy como a reggae, que no es tanto la información que se da, porque hay niños sin conciencia, digo yo, todavía de 5, 6 años y que la andan bailando y todo. O señores muy de cierta edad que también les gusta y no precisamente por la temática. En cuanto si han fumado Mota como el título de su canción, estos respondieron. No, 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 no lo hemos consumido. Creo que si lo habrá consumido, me ha salido más **** todavía el tema, ¿no? Antonio, debido al éxito, los lares esperan hacer pronto su primera gira por Estados Unidos y agradecen a Dios haber compuesto esta canción, porque gracias a eso, traspasaron frontera.